Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas Hoy contamos como invitado con un histórico del atletismo español Nada más y nada menos que Chema Martínez Gracias Chema por tu presencia Un placer, lo histórico no sé si suena bien o mal No sé si es que me voy haciendo mayor O qué significa la palabra historia en este caso Pero bueno, es cierto que es un placer estar aquí con vosotros A ver si compartimos un ratito agradable Y somos capaces de, o soy capaz de dar alguna respuesta positiva o buena Para estos futuros periodistas Seguro que sí Esos futuros periodistas que son tres alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casby Son Elena Ortiz, Candela Tena y Rodrigo Carrasco Gracias por vuestra participación a todos vosotros Comenzamos por Candela ¿Podrías definir con una palabra lo que sientes cuando estás corriendo? Hola Candela Pues es difícil, es difícil Lo que sí tengo claro y que podría definir Lo que siento cuando termino de correr Que me siento feliz Y cuando corro también me siento feliz Aunque a veces sufro mucho Y a veces cuando corro voy muy rápido Y ese ritmo al que llevo Pues hace que tenga que esforzarme Que sea un pelín doloroso en alguna ocasión Pero lo que siento, lo que me da el correr es felicidad ¿Qué es lo que te atrajo más de este deporte? ¿Y qué es lo que te sigue atrayendo para seguir practicándolo? De pequeño cuando era como vosotros hacía todos los deportes Me he criado jugando en la calle Muy cerquita de este colegio Y lo cierto es que siempre he disfrutado viviendo mi vida a través del deporte Y cuando empiezo a estudiar ciencias de la actividad física en el deporte Con 18 años Empiezo a tomar contacto con el mundo del deporte a alto nivel Y en ese momento yo creo que se produce un punto de inflexión en mi vida Porque empiezo a ver que yo quiero ser uno de esos deportistas de élite Y a partir de ahí empiezo a entrenar un poquito más fuerte Pensando que algún día podría llegar a conseguirse un deportista internacional Y a día de hoy con 45 años Esa pasión sigue estando de la misma manera Hola Elena Mi primera carrera la gané con 11 años 11 años con el 2A número 11 en una carrera en Madrid Pero yo lo comencé antes En las escuelas que había aquí en Villaviciosa Pues estaba apuntada en todas ¿Y cómo lograbas gestionar tu tiempo para hacer los deberes? Y a la vez practicar atletismo Lo que trataba de ser era eficiente Una palabra que por aquel entonces no sabía que significaba Y lo que hacía era en clase hacer los deberes Cuando entre cambio de clase y clase Antes de terminar para que llegase a casa Y tenía tu vida libertad de hacer lo que yo quisiera Entonces lo que hacía era aprovechar ese tiempo libre Para hacer mis tareas Y luego llegar a casa y tener todo el tiempo del mundo Para jugar y pasármelo bien ¿Y qué hacía? Pues hacer deporte ¿Cuánto te diste cuenta de que practicar este deporte Podría ser un oficio para ti? Posiblemente cuando empiezo a estudiar Lo que es la carrera Y el estar en contacto con esos deportistas de alto nivel Ahí nace el deseo Luego cuando empiezo a entrenar de manera más profesional Más seria En pocos años veo que mi progresión es muy importante Ahí empiezo a soñar Y a dar rienda suelta a mis sueños O sea con 20 años Debe ser la persona más soñadora del mundo Porque ya quería Desde ir a unos Juegos Olímpicos A ser medallista Quería hacer todo ¿Pocos pueden vivir del atletismo, Chema? Muy pocos Desgraciadamente se ha convertido en Es un deporte minoritario Aunque ahora lo practica mucha gente Y es complicado Es complicado ser profesional Yo a día de hoy sigo siendo profesional Que vivo de ello Que eso está muy bien Entonces para mí es maravilloso Lo que pasa es que ya no solo corro Sino que hago otras cosas Me dedico a dar conferencias Trabajo en la radio Trabajo en la tele Escribo ¿A qué has tenido que renunciar Por practicar este deporte de forma profesional? Pues yo creo que a nada He elegido un camino diferente de vida Como forma de vida Pero bueno si me dices renunciar No bebo alcohol No salgo por las noches No hago nada que no sea vivir mi día De una manera muy sana, muy saludable Si dices renunciar a esas cosas Pero bueno No me gusta pensar en renuncia Sino a elegir una forma de vida De un camino diferente ¿Qué capacidades psíquicas y físicas Tienes que tener para practicar este deporte? Todo es importante Para ser un deportista profesional Se necesita un físico poderoso Que te viene a la pola genética Y luego mentalmente Tienes que trabajar también Necesitas ser fuerte Lo que diferencia un deportista normal De un campeón Es su cabeza Si no te crees que eres el campeón Nunca vas a ganar Entonces yo en eso soy un asesino En el buen sentido de la palabra A pesar que hay gente Que usa atajos ¿No? Con el doping Sí pero bueno Eso está ahí El gran problema del deporte moderno Es el dopaje Pero yo siempre Lo he condenado Y yo siempre he sido partidario De hacer lo que pudiera hacer Todo lo que está en mi mano Dedicarme 100% Y hasta donde llegase Eso con eso me sentía satisfecho Pero condeno el dopaje A la gente que hace trampa No me gusta Creo que hacen mucho daño al deporte Y creo que deberíamos ser Mucho más duros con ellos ¿Es verdad que tu sueño De pequeño Era ser fondista? Mi sueño de pequeño Vario mucho O sea cuando era pequeño Al principio el sueño Era salir a la televisión Vestir la camiseta De la selección española Luego esos sueños Fueron haciéndose mayores Y quería ser campeón olímpico O sea que al final Siempre he tenido sueños Mi ser fondista Como tal No Quería Sobre todo Creo que lo más importante El sueño más importante Era a nivel deportivo Intentar Pues Llegar a un gran campeonato Y poder ganar Y poder escuchar El himno de España Que es lo mejor Que le puede pasar a un deportista Eso es la leche Eso es la leche No tiene ni saliva Se te queda la boca seca De los nervios Un estadio entero Imaginaos Y escuchando el himno de tu país Tú ahí en lo más alto Y no sabes qué hacer Ni qué decir Son nervios Emociones Y eso es maravilloso ¿Y por qué elegiste En la escuela de atletismo De Villaviciosa Para formarte en este deporte? Lo elegí porque Me gustaba Me lo pasaba bien Me hacía feliz Y yo quería seguir corriendo Entonces estaba ahí En la escuela Y recuerdo Mi infancia muy bonita Siendo pues un niño Que juega A través del deporte Y vive A través del deporte Antes no teníamos Ni plays Ni había nada De consolas Y realmente salíamos Veníamos del cole Si no habíamos hecho Los deberes Nos tocaba hacerlos Y luego nos pasábamos La tarde jugando a la calle Y nos pasábamos pipa ¿Sigues teniendo Aún contacto Con alguien de la escuela De aquí de Villa? Este año vine A entregar algún premio Sí Además Todos tienen especial cariño Y los que me han visto Crecer Y dar Esos primeros pasos Pues yo creo Que todo el mundo Siente Un poco de orgullo Y ilusión Y la gente Pues también participa De lo que he conseguido Y es bonito ¿Cuántas horas Entrenado? Pues mira Cuando era Se puede decir Que he sido profesional Durante 18 años Que ha sido la época Que he estado Compitiendo con la selección española En esos 18 años Lo único que hacía Era entrenar Después de entrenar Iba al fisio Luego comía Me metía en la cama Echaba siesta Iba a entrenar por la tarde Si tenía agua fría O algún medio de recuperación Cenaba y a la cama Eso todos los días De mi vida De lunes a domingo Todos los días Entonces ¿Cuántas horas entrenabas? Pues 24 horas al día Porque cuando no estaba entrenando Estaba descansando Para prepararme Para el siguiente entrenamiento ¿Cómo te sentiste Al ganar tu primera medalla? Pues Se puede decir La primera medalla importante Que fue en el 2002 El 7 de agosto En Múnich Cuando quedó campeón de Europa Esa es Posiblemente La medalla para mí Que marca un antes y un después Porque era un atleta Que había conseguido Medallas Que había ganado Campeonatos de España Pero no había dado El salto Al atletismo internacional Y ganar Un campeonato de Europa Era la leche Era la leche Pero es difícil Explicar Todas esas sensaciones Que se tienen Cuando consigues Un resultado de ese tipo Las más importantes Supongo Serán tus tres medallas En el super Pero ¿Cuál es el trunfo Del que guardas Del que guardas Un mejor recuerdo? Posiblemente El mejor recuerdo Que tengo Sea el cariño de la gente Me despido En Vallecas La San Sebastián Vallecana ¿Sabéis en la carrera Que es el 31 de diciembre? Bueno pues Esa la he ganado Entonces cada vez Que corría aquí Todo el mundo gritaba Mi nombre Entonces el último año Que hice la carrera Internacional Pues salí para ganar Y entro al estadio Y empieza todo el mundo A gritar mi nombre El estadio lleno de gente Y todo el mundo gritaba Mi nombre Entonces hice los últimos 100 metros de la carrera Los hice andando Disfrutando ese momento Y la gente gritaba mi nombre Me puse a llorar Al terminar Y ha sido los momentos También más bonitos ¿Y qué carrera Recuerdas con más cariño? Todas Todas son bonitas Posiblemente En Rotterdam Cuando debutó la maratón Estuvo muy bien No hay ninguna especial La de Muñiz Posiblemente es la que Sobresalga por encima De las nevas Por lo que supuso Pero bueno Todas También fui campeón Del mundo universitario En el 99 Está mal El competir Te obligaba Te obligaba A viajar constantemente ¿Te gustaba? Sí Y me gusta Ahora he estado 12 días En Costa Rica Estaba en medio la selva Yo solo Por he perdido Ahora me iré Tengo este La semana que viene Me voy a León A correr Luego tengo En La Palma Otra Luego tengo otra carrera En Mayo Valencia Y en Julio Me voy a Tajoé Que voy a hacer La vuelta al lado Que son 161 kilómetros ¿Qué país De los que has visitado Compitiendo Te ha gustado más? Buena pregunta Buena pregunta Pues posiblemente Está relacionado Como lo hayas hecho En la competición Si te has ido A competición Muy bien El país Dices Es maravilloso Si la competición Te ha salido mal Vaya mierda De país Me voy para casa Entonces depende un poco De tu estado de ánimo Como hayas vivido Esa competición Pero de todo Siempre salgan Cosas bonitas Donde vayas Cualquier país Tiene algo Bonito que ofrecerte Y siempre hay algo Que puedes llevarte Para casa ¿Has tenido alguna lesión Al máximo? ¿Sabéis cuántos kilómetros He hecho en mi vida deportiva? A ver Os voy a decir una cosa La circunferencia La vuelta al mundo Son 40.000 kilómetros En 18 años 160.000 kilómetros O sea Me habría dado Cuatro veces La vuelta al mundo En esos 18 años ¿Cómo te sentiste Cuando te he visto Obligado a dejar La alta competición? Pues Un poco triste Porque Ya asumes Que no corres tanto Yo ahora me pongo un vídeo Y veo como corría antes Y digo Ostras Que bien corría Y ahora pues Asumiendo que El momento ha pasado Bueno Triste Y también feliz Por todo lo que había hecho Y asumiendo sobre todo Que mi momento físico Pues ha pasado Pero mira He sabido Seguir haciendo Lo que me gusta Y poder vivir de ello ¿Y qué aspectos de tu vida Te ha ayudado Practicar atletismo? ¿Qué aspectos de mi vida Me ha ayudado? No Yo creo que ha sido Que el practicar el atletismo Ha condicionado El resto de mi vida No ha ayudado O sea Creo que Tener una vida ordenada Intentar llevar Una vida Lo más saludable posible Pero vamos Que ha sido al revés El atletismo El correr El deporte Ha condicionado toda mi vida ¿Qué te parece Que se haya puesto De moda a correr? A mí me encanta Me encanta ver a gente correr Me parece maravilloso Era inmensable Hace años Sí Veía Era gente rara Prácticamente Que salía a correr Sí, sí Algo Que yo creo Nadie se hubiera imaginado Que a estas alturas Hubiera tantos practicantes Y porque no sabéis La industria Que genera El negocio Que hay La cantidad de gente Que vive de ello Estás ahora con una campaña Para que establezcan Los centros municipales Centros públicos De fibriladores Es que Sabéis que pasa Que si se nos para el corazón Y no tenemos Alguien que nos reanime Cerquita En diez minutos Todas nuestras capacidades Se mueren Entonces si a alguien le pasa algo Tendríamos que tener Primero llamar a la ambulancia Pero tiene que venir en diez minutos Antes de diez minutos Porque si no conseguimos Reanimar ese corazón En diez minutos Nuestro cerebro muere Entonces lo que estoy haciendo Es impulsando una ley Para que haya en sitios públicos Unos desfibriladores ¿Te gustaría que tus hijos Hidieran tus pasos Siendo atletas? A ver Si te dijera que no Te mentiría Sí que me gustaría Pero Tampoco el esfuerzo No soy un padre Que está pendiente Ni los entrenamientos Ni las competiciones Yo creo que disfruten Que se lo pasen bien Y si el día de mañana Pues mi hijo corre Que ya corre Pues para mí Me haría feliz Eso sí Seguro que voy a ser Un padre baboso Que voy a estar con ellos Ahí acompañándole Porque me gusta muchísimo ¿Qué opinas De toda la tecnología Que ahora se está utilizando En el atletismo En comparación A cuando tú estabas En el atletismo Pues me parece Que está muy bien Ahora ya sales a correr Y te pueden mandar Hasta un mensaje Sabes el pulso que llevas El ritmo al que vas Luego te lo puedes descargar Sabes en qué zonas De entrenamiento Te has movido Yo creo que está bien ¿Crees que Ruth Meitia Es la mejor atleta De historia de España? En chica Sin lugar a duda Bueno y por título Sí, yo creo que sí Fenómeno Bolt ¿Dónde tiene el límite Este hombre? Este ya, ya, ya Ya el límite lo tuvo Y ya no es el que era El que fue Lo que pasa es que Necesitaríamos a muchos Bolt en el atletismo A mí me parece maravilloso Que alguien pueda llenar Un estadio Como lo hace Poca gente Y yo A mí me gustan Esos deportistas Que son diferentes A los demás ¿Quiénes crees que van a ser Las próximas estrellas Del atletismo? ¿Español? ¿Español? Difícil, eh Difícil De momento Hay muchos gérmenes Por ahí Brotes Pero no acaban Las estrellas Son toda la gente Que llevamos muchos años Ahora mismo La estrella es Ruth Y todavía no hay Bueno, teníamos A Bruno Hortelano Que es un velocista Que este año Ha emergido un poco Pero claro Se necesitan Medallas Y tiempo Y bueno Hay gente Que puede Yo ahora estoy viendo Soy más optimista Hace unos cuantos años Era más pesimista Ahora sí que soy más optimista En cuanto hay más jóvenes Y bueno Depende de ellos De lo que entrenen De lo que se preparen Y ver lo que consiguen Pero necesitamos Necesitamos Sabia nueva Y muy pronto Ya para terminar ¿Para ti Qué significa ser atleta? No, ser deportista Es Para mí el deporte Es una filosofía Y una forma de vida Y significa Encontrarme bien Lo que me hace feliz Es el deporte Es salir a correr Y ser deportista A alto nivel Fue una pasada Pero Ha pasado eso Y sigo siendo Un deportista normal Que sale a correr Sigo siendo un atleta Un runner Que me sigue haciendo feliz Lo mismo que me hacía Hace años Cuando era pequeño Y corría por las calles De aquí De Villaviciosa Lo que he estado haciendo En las pistas De todo el mundo En el asfalto De todo el mundo Y lo que estoy haciendo Ahora por los desiertos Para mí el deporte Es una forma de vida Pues con esta pregunta Chema Finalizamos El programa Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias también A los alumnos Del Colegio Privado Internacional Y a nuestros espectadores Les emplazamos Al próximo Escuela de Periodistas El Colegio Privado Internacional